11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh, 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 oh No va a extrañarte, tampoco va a pensarte, dice que está ocupado en cosas más importantes, la nube que no deja ver el sol brillante, no lo dejes que te apague, yeah, no lo dejes que te apague, como hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, el cuarto fue la cristandión, eres muy bonita pa' llorar por él, no mereces que seas fiel, y tampoco tu piel, oh, oh, oh.